Hola, buenas tardes. Como ven aquí, utilizando la indumentaria que nos ha impuesto la nueva pandemia del coronavirus, el presidente de la Junta Central Electoral no solamente habló del informe presentado por la Organización de Estados Americanos, sino también que pasó balance al plan de trabajo para las elecciones de nivel presidencial y congresual repautadas para el 5 de julio y una eventual segunda vuelta el 26 de ese mes, en caso de que sea necesario en el nivel presidencial. No hay evidencias de fraude, que no hay evidencias de un ataque externo, de donde se trata fundamentalmente. El presidente del órgano rector de comisiones avaló el rigor profesional del informe final de auditoría realizada por la OEA al sistema automatizado de votación. Lo que definitivamente han hecho es un trabajo profesional. Ese trabajo va a servir de base, una vez se conoce la verdad de los hechos que acontecieron, que la democracia va a servir necesariamente fortalecida de los acontecimientos. Aunque descarta el sabotaje o penetración maliciosa a la plataforma tecnológica, en su informe el organismo regional considera correcta la decisión de la Junta Central de suspender los comicios municipales del 16 de febrero último. Para la Junta Central rectora de esto constituye, o ha constituido un hecho lamentable, y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo. En su informe de 45 páginas, la OEA atribuye a fallas tecnológicas vinculadas a supuesta impericia de la dirección de informática del órgano rector de comicios. Además de la desarticulación de la dirección de informática, la OEA recomendó no usar los equipos del voto automatizado en la elección del nivel presidencial y congresual, repautado para el 5 de julio próximo. Pero de aquí a tres meses, que es más o menos lo que habría a julio, nosotros sí quizás tendríamos las posibilidades de tener la seguridad adecuada y veríamos también el comportamiento del mismo virus. Sobre los equipos adquiridos por unos mil millones de pesos para el sistema automatizado de votación, informó que serán utilizados para sustituir los existentes en las oficinas de la Junta Central Electoral. Con relación al voto del dominicano en el extranjero, el presidente de la Junta Central Electoral aseguró que esas elecciones serán repuestas cuando sean dadas las condiciones en cada una de las naciones donde viven los dominicanos en el exterior. Esto es lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo ahora al set de noticias. Muchísimas gracias por tu reporte, José Tomás Paulino.